No sé lo que me pasa, no sé lo que me pasa si en contigo estoy Me tiembla todo el cuerpo, me tiembla todo el cuerpo y se acelera el corazón Cariño de mi vida, cariño de mi vida, nunca te alejes de mí Porque sin tu cariño mi vida está vacía, no te voy a morir Acéptame a tu lado, acéptame a tu lado y no te arrepentirás Te quiero con el alma, te quiero con el alma, nunca dudes de mí Mi vida completita, mi vida completita te la entrego a ti Porque sin tu cariño mi vida está vacía, pronto voy a morir No me dejes nunca jamás, no me dejes solo Que yo sin tus besos mi amor, estoy volviéndolo Si regresas junto a mí, debajo las estrellas Infinitas noches de amor, aunque seas feliz Acéptame a tu lado, acéptame a tu lado y no te arrepentirás Te quiero con el alma, te quiero con el alma, nunca dudes de mí Mi vida completita, mi vida completita te la entrego a ti Porque sin tu cariño mi vida está vacía, pronto voy a morir No me dejes nunca jamás, no me dejes solo Que yo sin tus besos mi amor, estoy volviéndolo Si regresas junto a mí, debajo las estrellas Infinitas noches de amor, aunque seas feliz Infinitas noches de amor, para que seas feliz Música 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 Gracias por ver el video